Y en Guarnia, Antioquia, conocimos la historia de Santiago Hurtado, un niño de 5 años que tiene una parálisis cerebral que le impide su completa movilidad. Sueña con tener una silla de ruedas neurológica para poder ir a estudiar por primera vez. Esta es la felicidad que irradia a Santiago Hurtado, que con tan solo 5 años no ve que su diagnóstico de parálisis cerebral sea un impedimento para cumplir sus sueños. Estudiar y trabajar para comprarle un castillo a su mamá, con una piscina muy grande. Y ya el ortopedista nos dijo que tenía una triplegia, o sea que la parálisis cerebral de él le estaba afectando, pues esa lesión le afectaba los dos pies y la mano izquierda para su movilidad. Solo una de sus manos tiene movilidad, pero esa es suficiente para dibujar su escuela, sus cuadernos y a los amigos que sueña tener cuando vaya al colegio. Quiero tener amiguitos y estudiar y todo como un niño normal. El problema es que su escuela queda 30 minutos de casa. El terreno es complicado y necesita una silla de ruedas neurológica para ir a estudiar y mejorar su calidad de vida, pero su familia no tiene dinero para comprarla. Inicialmente él no se puede desplazar como cualquier persona, él no puede caminar, entonces él siempre tiene que estar como mucho tiempo acá en la casa y en lugares que no vayan a darle a él de pronto la posibilidad de caerse, porque ese ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido. La silla cuesta alrededor de dos millones y medio, todos los días rezan para tener un empleo o una persona de buen corazón que le permita a este pequeño guerrero seguir luchando por cumplir sus sueños.